Canelo Álvarez brilla en Milán, Dolce y Gabbana organiza fiesta en su honor. Saúl Canelo Álvarez se olvidó un poco del box y asistió junto con su esposa, Fernanda Gómez, al desfile de la firma Dolce y Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, Italia, donde fueron invitados de honor y estuvieron en primera fila. Cabe destacar que Doménico Dolce y Stefano Gabbana consintieron a lo grande a los mexicanos para hacerlos sentir como en casa. Incluso, después del desfile, los creadores de Dolce y Gabbana organizaron una fiesta en honor del mexicano. Publicó el sitio RSVP. Y es que no hay que olvidar que el pugilista mexicano es uno de los consentidos de la firma italiana, quien le ha creado diseños especialmente para él. De hecho, durante años, ha existido una mancuerna del Canelo con la firma italiana, pues, entre otras cosas, le ha creado los uniformes para su equipo técnico e infinidad de prendas para él y su familia cuando tiene peleas. Por eso, no sorprende que haya sido invitado por los diseñadores al desfile de la colección Primavera-Verano 2024, que se realizó dentro del marco del Fashion Week de Milán y después le hayan hecho una after party. De las cosas que más llamó la atención de la fiesta, fue un pastel de cuatro pisos que tenía los colores de la bandera mexicana e imágenes de algunas peleas que ha ganado el boxeador. Por supuesto, el pugilista mexicano y su esposa agradecieron todas las atenciones que la firma italiana tuvo con ellos. Y como era de esperarse, además de asistir a este gran evento, la pareja pasará unos días visitando otros lugares de Italia, como Portofino. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.